El Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la UCR, el CICAP, impusa programas de capacitación en diversas entidades públicas en contratación, licitaciones, reducción de trámites y calidad de los servicios que brinda el Estado. Podría también mencionar que la Universidad de Costa Rica en particular y en general las instituciones universitarias públicas, por la responsabilidad social, por la misión y visión que tienen, también están obligadas a dar formación, educación continua, cursos de refrescamiento, etc., a todos los sectores y en especial al sector público costarricense que requiere en este momento de revisión de la gestión, de mayor compromiso, de mejoramiento de las actitudes de los funcionarios. El CICAP, fundado hace 39 años, trabaja en la capacitación a funcionarios de diversos sectores como el IFAN y municipalidades con asesoría a regidores y síndicos. Además, desarrolla programas técnicos con el INDER relacionados con la conversión de títulos de propiedad y tierra. Entonces, el CICAP va a acompañar ese proceso del INDER básicamente con la formación de su recurso humano para las nuevas tareas que requiere, porque nosotros podemos hacer procesos de acompañamiento, nuevas estructuras, organigramas, etc., pero en fin de cuentas, quien ejerce los servicios que se da a la sociedad costarricense son las personas y nosotros trabajamos con las personas que están en el sector público. El CICAP se convierte en promotor de desarrollo porque apoya instancias del Estado en diversas materias legal, financiera y administración pública y así economiza recursos y logra una mayor eficiencia en la gestión estatal.